Increíble lo que hicieron las atletas de softball mexicanas pues tiraron sus cosas a la basura tanto los uniformes de gala que tenían bordados oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec así como los uniformes deportivos de competencia. Así lo dio a conocer Brianna Cruz y Esmeralda Falcon, boxeadoras olímpicas mexicanas que denunciaron que el equipo de softball que participó en Tokio 2020 tiró a la basura los uniformes que les fueron otorgados por el Comité Olímpico Mexicano a todos los atletas aztecas. Las bujilistas resaltaron que las jugadoras del equipo de softball son nacidas en su mayoría en Estados Unidos e incluso el primer idioma con el que se comunicaban era el idioma inglés. Este uniforme representa esfuerzos, sacrificios, lágrimas, todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas así lo expresaron las boxeadoras en sus redes sociales. Creo que el Comité Olímpico Mexicano tiene mucho que ver en esto ya que van más allá de lo deportivo a veces solo buscan gente con palancas o qué sé yo sin ofender a las deportistas pero no ven más allá del verdadero atleta mexicano que está en el barrio yo creo que si todos los visores de cada deporte buscaran talento en nuestras calles en nuestros barrios de todos los estados saldrían deportistas que portarían con orgullo estos colores y no pasarían estos hechos. Bueno no nos queda más que reprochar de su participación esperemos reflexión en la próxima vez sobre cometer estos actos.